El Ayuntamiento de Mislata presentó el pasado 4 de octubre a los jóvenes que participarán en los programas Empujo y Encujo, subvencionados por Labora dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Este proyecto, que está destinado a jóvenes, les ofrece oportunidades para mejorar su experiencia laboral, además de favorecer su inserción en el mercado laboral. El programa consiste en la contratación de 29 personas que se incorporan a trabajar hoy al Ayuntamiento de Mislata. Son personas jóvenes, menores de 30 años, que han sido seleccionadas a través del CERVEF, reúnen distintos perfiles profesionales, hay pintores, carpinteros, fontaneros, gente que es graduada en Derecho, Economía, es decir, es un todo un elenco de distintos perfiles profesionales, como digo, se incorporan hoy, en una duración de 12 meses, van a estar con nosotros trabajando un año completo y el objetivo del programa es que durante este año estas personas jóvenes tengan un ingreso, pero sobre todo, casi más importante que este hecho, es que adquieran una experiencia que les posibilite dentro de un año el estar en mejores condiciones para encontrar un trabajo de lo que están hoy en día. De esta forma, 13 jóvenes con titulación formarán parte del programa ENCUJU, y realizarán trabajos en diferentes departamentos del Ayuntamiento. Estas personas tienen titulaciones en Derecho, Periodismo, Arquitectura, entre otras. El poder dar la oportunidad de poder formarse y adquirir experiencia a un grupo considerable de jóvenes, casi, como os he dicho, casi 30 personas, y a su vez también el Ayuntamiento se va a beneficiar de un trabajo que estas personas van a desempeñar, porque son trabajadores del Ayuntamiento a todos los efectos. Asimismo, el programa ENCUJU acoge a 14 jóvenes que realizarán trabajos en el mantenimiento de edificios, carpintería, lamparería, electricista, construcción, soldadura y pintura. La distribución de los departamentos es según la calificación profesional. Va a haber gente que va a ir a las brigadas, van a ser los pintores, carpinteros, fontaneros, esos se van a unir a las brigadas municipales del Ayuntamiento, y luego el resto de los perfiles profesionales están distribuidos en los departamentos, en los servicios que tiene el Ayuntamiento. Hay gente que va al departamento de Oficina Técnica Urbanismo, son los arquitectos, a un auxilio administrativo, en Bienestar Social, en el departamento de Contratación, etc. Van repartidos casi homogéneamente por todos los departamentos del Ayuntamiento. El proyecto tiene una duración de un año y está destinado a jóvenes menores de 30 años. El acto de bienvenida contó con la presencia del alcalde, Carlos Fernández Bielsa, María Luisa Martínez Mora, vicealcaldesa y concejala de Relaciones Institucionales, Martín Pérez Leal, concejal de Juventud, Francisco Herrero, concejal de Servicios Municipales, Alfredo Catalá, concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Toni Arenas, concejal de Comercio, Fiestas y Deportes y Mercedes Caballero, concejala de Urbanismo. Bueno, pues nada, vaya muy bien. Gracias. Gracias. No va a salir, ¿no? Vamos a ver. ¿Se acende? Sí, 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 sí ¡Gracias!